Si una vez yo te dije te quiero, lo dije sincero y te di el corazón Yo no puedo fingir, vida mía, yo no puedo engañar con amor Pero a ti te parece muy fácil fingir un cariño, mentir un amor Para ti solo he sido un capricho, para mí fuiste mi adoración Hoy tú vuelves a mí a intentar otra vez despertar mis recuerdos de ayer Pero dime por Dios que podré recordar si tu amor solo fue una mentira Pero qué voy a hacer si tú has sido mi todo en la vida, mi ruego de amor Me conformo con ser tu capricho, tú serás siempre mi adoración Me conformo con ser tu capricho, tú serás siempre mi adoración Hoy tú vuelves a mí a intentar otra vez despertar mis recuerdos de ayer Pero dime por Dios que podré recordar si tu amor solo fue una mentira Pero qué voy a hacer si tú has sido mi todo en la vida, mi ruego de amor Me conformo con ser tu capricho, tú serás siempre mi adoración Ojalá eres mi amor Ojalá eres mi poder, mi ruego de amor Ojalá eres mi amor Ojalá eres mi amor Ojalá eres mi amor Gracias.